Es un tejido básico, es un tejido vascular, aneuronal, y está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo. Es un tejido de revestimiento, se presenta mayormente en las cavidades cardiovasculares, en los tubos que comunican con el exterior, el esófago, los intestinos, y también el epitelio forma parte de la porción secretora de las glándulas y sus conductas secretarias. El epitelio tiene su origen de las tres capas germinativas embrionarias, es decir, del ectodermo, del ectodermo, y también del ectodermo. Del ectodermo, el tejido epitelial que sale del ectodermo son la epidermis, la cornea, mucosa bucal, glándulas mamarias, glándulas sebáceas, y del ectodermo, hígado, páncreas, mucosa del sistema respiratorio, y mucosa del sistema digestivo. Y son las más abundantes, más comunes, sin embargo, también del mesodermo, el tejido epitelial que obtenemos es de tubulos serenarios renales, mesotelio de cavidades corporales, revestimiento de los sistemas reproductores también en masculino, y este es como en menor abundancia en cuanto a tejido epitelial que en los dos anteriores. Bueno, las características de identificación de este tejido se dividen en formas que serían cúbicas, cilíndricas, y planas. En arreglo celular, que sería estratificado, simple, celulo estratificado, y de transición. La luz es importante porque, como lo mencionó el profesor ahorita en el laboratorio, este epitelio siempre se encuentra, después del epitelio se encuentra luz. Esto quiere decir que es la última capa de células en el tejido. Son a neuronales, como ya les mencioné, a vasculares, son mononucléicas, y los dos son vasófilos, y el citoplasma es acidófilo. Las células del tejido epitelial tienen distintos dominios morfológicos, bioquímicos y funcionales, en consecuencia, vamos a observar que la célula de tejido epitelial tiene como dominaciones olares, en las cuales distinguimos la superficie apical, o el polo apical, polo basal, superficie basal, y la superficie lateral. Cada una de esas partes, polos, se distinguen porque tienen como modificaciones y especializaciones dentro del tejido epitelial, más adelante vamos a ver, y es en relación a la función que tienen, ¿no? El dominio apical, vamos a comenzar por este, pues tiene muchos canales iónicos, pertiene a ese transporte, y enzimas hidrolíticas, esto porque, como es la última, como le dijo Sebastián, es como es la última, el tejido epitelial es la última capa del tejido, pues obviamente por aquí tiene que pasar lo que sale y lo que entra. Entonces, y también las modificaciones que tiene, son las microbiosidades, sirvios y los estereosilvios, que ya más adelante lo van a explicar con más profundidad. Dentro del dominio basal, es la parte que vimos que estaba abajo, pues su definición es como muy simple porque es simplemente donde los, donde las epiteliales mantienen contacto con la membrana basal, que esa membrana basal, es importante que la conozcamos, porque es la que une el tejido epitelial con el tejido conjuntivo. Entonces, la membrana basal es una región acelular y estrecha, y está compuesta por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal la producen las células epiteliales, mientras que la reticular la producen las células del tejido conjuntivo, entonces les digo que es como el límite entre estos dos tejidos, pero de la lámina basal, bueno, es la membrana basal, y de hecho aquí como comentario, algunos autores ponen indiscriminadamente lámina basal o membrana basal, causando pues como confusión. ¿Por qué? Porque dentro de la membrana basal vamos a tener dos como subcapas, que es lámina densa y lámina lúcida. La lámina densa, bueno, ahorita en imagen la vamos a ver mejor. Y esta membrana basal está compuesta por colaminotipo 4, glucoproteínas que son la lámina y entactina, y los proteoglucanos. Como lo mencioné, es el límite entre los dos tejidos, conjuntivo y epitelial, y es importante en la selección de materiales que van a pasar al siguiente tejido por difusión. Y se fija al tejido conjuntivo por fibras de, o sea, la membrana basal, se fija al tejido conjuntivo por las fibras de enclaje. Y ahorita vamos a entender mejor en la imagen. Aquí por ejemplo, pero, esta es la lámina basal, es decir, esta es la lámina rara o lúcida, esta es la lámina densa, la cual está compuesta por colaminotipo 4. Aquí la lámina fibroreticular, que es, vamos a ver esta porque pertenece a, son los que producen el tejido conjuntivo. Y, bueno, en ese imaginado queríamos ver esto, la lámina basal o la membrana basal. ¿Cómo se identifica la membrana en un tejido epitelial? Se identifica por una técnica de tensión, que sus siglas son PAS, que no sé. Y esta no es la técnica, pero es que ya había pensado que era esta, porque en esta parte, que son fibras, según entiendo, pensé que esta era como la membrana que es observada, pero ya luego cuando revisé la técnica de tensión, era otra técnica, era MS. Entonces, bueno, pero cada vez se usan pues nada más que como comentario. La membrana basal se encuentra en estos, la vamos a ver como en esta, en esta parte de la célula, que es el límite. Y bueno, este es un tejido de un riñón humano. Y, por último, tenemos el dominio lateral de las células, porque como lo comentó Sebastián, las células están, aparte de que es abascular, pues están como muy juntas. Entonces, antes se pensaba que nada más estaban juntas y como unidas por, no sé, material tipo cemento entre células, que hacía que se unían, no nada más. Sin embargo, cuando hicieron un poder histológico hace mucho tiempo, transversal, bueno, al revés de como lo hacían siempre, se dieron cuenta que en realidad el dominio lateral era el que se encargaba de que estas células arteriales entre sí se unieran. Entonces, la importancia que tiene un dominio lateral es que forma complejos de unión, los cuales se pueden dividir en ocluyentes de fijación y las comunicantes. Las ocluyentes integran células para formar barreras impermeables, las de fijación, como su nombre lo dice, es para fijar, ya sea entre las mismas células o con la membrana basal. Y ahorita vamos a ver estructuras que se encargan de eso. Y las comunicantes, que permiten el movimiento de iones o moléculas de señalización entre las células, lo cual permite que las células actúen de manera coordinada y no cada quien con su rollo. Entonces, son las que se encargan, pues como su nombre lo dice, igual comunicantes, reciben moléculas de señalamiento, señalización, y las difunden y así es como todo funciona coordinadamente. Entonces, en la imagen, en dentro de los componentes, dije que forman, hay complejos de unión, pero estos complejos de unión, sus componentes de los complejos de unión, son la célula de oclusión, la célula adherente, que en los libros pueden encontrar como célula adherens, de los mosomas, que son la mácula adherens. Y aquí podemos ver como ya más gráficamente, que la célula, la zona de oclusión es la que está en la parte más aplicada del tejido de la célula. La zona adherens es la parte más como media y los desmosomas se encargan de unir las tejidas, las células entre sí, pero también tenemos unas estructuras que se llaman hemidesmosomas, que son como los desmosomas en cuanto a su morfología, pero como partidas a la mitad, y son las que se unen, las que unen una célula a la membrana basal. La zona de oclusión, vamos a separar estas tres que mencioné, y como características, la zona de oclusión, vemos que es una unión situada en el plano más apical, como lo había comentado, es entre membranas plasmáticas adyacentes, una junto a otra, y ocluye espacio intercelular, y sus uniones tienen en gráficos que vemos en los libros, y ahí sí lo mencionan, parecidas a un cinturón, este tipo de zona de oclusión, se caracteriza por eso. La zona adherente, pues esta adherencia entre células contiguas, como ya lo había mencionado, y los desmosomas, que es una mácula adherente, se encuentran a lo largo de las membranas laterales simples, y son placas de inserción opuestas entre sí, o sea, aquí tengo una placa, aquí tengo otra placa, y están en superficies citoplasmáticas de la otra célula, y se pegan mediante proteínas y carbohidratos. Los filamentos proteícos unidos al interior del desmosoma se tienen al exterior y refuerzan la unión entre las células. Y aquí lo vemos ya como, igual, más gráficamente, que es como me gustan las cosas. La zona exclusiva les decía que es esta, y que es la que parece como un cinturón, las partes están en la más apical de la célula. Las células adherentes, bueno, aquí la representan por esto, sin embargo, aquí vemos ya los desmosomas. Los desmosomas, los desmosomas, que son como unas, por lo que es como discoide, o circular, y, pues bueno, ya les chequé lo que decían, pero más o menos para que vean que así está como la, el desmosoma, y el emidesmosoma es como la mitad de un desmosoma, y es la que se ha anclado, es el anclaje a la membrana basal. Las estructuras especializadas que mencionaba un compañero están las microvellecidades, que las microvellecidades tienen un núcleo que está compuesto de artinina y tienen en la superficie que se unen a la membrana, vinilla, vinilla, vinina. Bueno, el caso es que están unidas sobre proteínas, que son fibras entrelazadas, y los filamentos que están acá abajo, bueno, que se nos salen, son los que lo ayudan a unirse al citoplasma. Las microvellecidades son prolongaciones cilíndricas que se ven en la membrana, que hacen que se vea como un poco más gruesa. Como lo podemos ver en el esquema, las microvellecidades están en la superficie, aquí, de la célula. Se ven como pliegues, son como en forma de dedos. Y aquí es un corte histológico de un intestino, donde se logra ver la forma, bueno, no está bien, pero el esquema que les enseñé anterior, se logra ver aquí claramente cómo están las microvellecidades. Bueno, en este creo que se nota más. Es la pequeña parte de arriba que se ve más gruesa. La capa de hasta arriba, por decirlo de alguna manera, se ve un poco más gruesa que en las células que no tienen microvellecidades. Tienen, de acuerdo a la ubicación, tienen diferentes funciones, porque también sirven como para absorber los nutrientes y para la retención de proteínas que van en el transporte. Los otros son los estereocilios, que son modificaciones de las microvellecidades, pero son más alargadas. Estos tienen de diferencia que están compuestos por la proteína delcina. Como podemos ver en la imagen, están como más largos y son como prolongaciones más como tentaculitos, que se logra ver. Sirven para el transporte de sustancias. Y, por último, los cilios, que son, se ven como, bueno, en el microscopio en un libro decía que se ven como pelitos chiquitos en la membrana. Estos, hay cilios que se mueven y hay cilios que no se mueven. Los cilios que se mueven los ocupan para el transporte de sustancias, dependiendo en el, si están en el intestino o la ubicación de ellos. También varía el número de cilios por cortes, de acuerdo al lugar donde se encuentran. Y hay unos que son fijos, que no se mueven, pero como están en un medio por donde pasan sustancias, son los que crean como un movimiento que se hacen como, no, como ondulaciones. Como, nada más para mencionarles antes de que hablar, eh, los cilios pueden presentar tanto microbiocidades como cilios al mismo tiempo. O sea, puede ser ciliado con microbiocidades, o sea, no son aparte. Entonces, se pueden presentar al mismo tiempo. Bueno, se clasifican según su morfología o su estructura. Eh, tenemos la simple, que es en la que solamente tienen una capa. Eh, tenemos, perdón, el simple plano, el simple cúbico y el simple columnar o cilíndrico. Aquí está ese el certificado, pero ahorita les voy a explicar porque está como simple. Eh, tenemos el estratificado transicional, el plano estratificado, el columnar estratificado y el cubo estratificado. Eh, bueno, en el epitelio simple plano, como se puede ver aquí, es muy aladito. Y las células son muy pequeñas, son muy aplanadas, son más largas y anchas, perdón, más largas y anchas. Y si lo vemos desde arriba, aparecen como escamas poligonales. Eh... Ah, esto es muy importante en los arqueolos, ya que aquí se puede hacer el transporte gaseo de abajo. Después tenemos el epitelio simple cúbico, que son este de aquí. Esto es ahora el simple plano, pero este es el cúbico. Eh, en este se encuentran los, este, se encuentran los canalículos, secretarios de muchos glándulas, como el lagrimal o la vesícula biliar. ¿Sí? Después tenemos el epitelio simple cúbico, que son este de aquí. Eh, bueno, estas son modificaciones en el extremo apical, como se pueden ver son mucho más largas que todas las demás. Y estas sirven para funciones de absorción y secreción. Después tenemos el pseudo estratificado, que erróneamente se clasificaba como estratificado, por si se llama pseudo estratificado. Aquí se ve como si estuvieran muchas capas, pero en realidad es solo una. Y en esta figura se puede ver mejor, bueno, tal vez. Que algunas están un poco más puntiagudas, entonces no todas tocan el, digo, todas tocan en la membrana basal, pero algunas están, este, más angostas que otras. Entonces, por eso se ven como varias capas. Eh, después tenemos el epitelio octal estratificado, que es uno de los más importantes, y la que es el formador del epidermis. Como se puede ver aquí arriba, hay muchas capas. Entonces, este, aquí algunas no tienen núcleos, si se dan cuenta. Y eso es porque ahí empieza la caracterización en el, en el epidermis. Después tenemos el epitelio cúbico estratificado, que también como se puede ver están las células cúbicas aquí. Y este es más, este, para funciones lanulares. Después tenemos el epitelio cúbico estratificado, y pues este también se presenta con poca frecuencia, a diferencia de los otros, y también sirve para las glándulas. Este es el epitelio transicional estratificado. Eh, erróneamente se consideraba como una forma de transición entre el epitelio plano y el epitelio estratificado cilíndrico. Esto es porque, si se dan cuenta, no solamente hay cilíndricas, también hay algunas cúbicas. Y eso es debido a que, perdón, todas las células son capaces de estirarse o hacerse pequeñitas, porque tienen variaciones en el epitelio. Recubre órganos huecos. La razón por la que se pueden estirar o hacer más pequeñas, es porque se encuentran en las vías urinarias respiratorias. Entonces, pues, tienen la condición de retenerte de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Estirarse, ¿no? Para las seis clases, sí. Ajá. Bueno, antes se denominaban como purotelio, por eso. El epitelio estratificado plano se divide en dos, que es no-keratinizados y queratinizados. La queratinización se produce en epidermis y es como deshidratación de las células o muerte. El epitelio plano estratificado no-keratinizado contiene de cinco a seis capas de células y puede llegar a quince capas celulares de acuerdo al corte que sea, bueno, a la muestra. Sus células cambian de forma debido a la región, que es, por ejemplo, bueno, desde la parte basal hasta la parte apical. El epitelio plano estratificado-keratinizado es característico de la piel, provee protección mecánica y la superficie está compuesta por células muertas. Cuando la célula ha perdido, bueno, ha perdido su núcleo y contiene más queratina en el citoplasma, se dice que se describe como queratinizado. Las capas del epitelio estratificado-keratinizado son estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, el estrato lúcido, que solo lo podemos ver en piel gruesa porque es como la transicional entre el granuloso y el corneo. Y, por último, el corneo, que vamos desde el plano basal hasta el plano apical. El estrato basal tiene células que pueden ser cúbicas o alargadas, prolongaciones de orientación basal, que es de entre izquierda a derecha, fijación de lámina basal y tejido conjuntivo, que es lo que hace que tiene, por los hemidesmosomas y lesmosomas fuertes, hace que se pueda unir al tejido conjuntivo. Es la parte de abajo, es donde prácticamente termina el tejido epitelial y empieza el tejido conjuntivo. Es lo que ayuda a unirse a ese tejido. Y es también donde contienen las células madres para que la parte del epidermis se pueda regenerar. Está el estrato espinoso, que es el número dos. Contiene células poliédricas, que es por la forma que todos los lados son planos. Formación de micropliegues y microvelocidades, que es lo que ayuda con el transporte de algunas sustancias. A estos dos juntos se les llama esta capa de estrato germinativo, que es donde todavía las células están vivas. Tienen núcleos. Está el estrato granuloso, que es el tres. Son células fusiformes, aplanadas y con núcleo. Bueno, todavía no los pierden. Es donde empieza la transición a perder los núcleos. Y tiene gránulos de querato y harina. Está el estrato lúcido, que es el que se identifica en la piel gruesa. Es la parte que pasa del granuloso al corneo, que es donde las células pierden el núcleo, que es muy rápido. Bueno, no se logra ver así, decía. Y solo puedes notarlo en la piel gruesa. En la mayoría de los tejidos, o en la mayoría de los cortes, es muy difícil de notarlo. De hecho, no encontré una imagen donde me pusieran esa capa. Todos tienen hasta... se las saltan, ellos sí. Y por último, el estrato corneo, que es donde están las células muertas, que ya carecen de núcleos y orgánulos. Y es donde se convierte la gerantinización, que es la capa superficial del epidermis. Y es como escamas secas, así que ven. Y ya. Bueno, yo antes de terminar les quiero explicar algunas cosas dentro de los epitelios. En los epitelios estratificados, el nombre se le da dependiendo de la última capa que tiene, la masa vital. O sea, puede tener cuatro, cinco, seis capas de células cúbicas, y si la última es plana, se denomina estratificado plano. También, el epitelio transicional siempre es cilíndrico. Es una de las características. No puede ser ni cúbico ni plano. Siempre tiene que ser cilíndrico. Y así como comentó mi compañera, todos los epitelios están en contacto con la membrana basal, pero no todos están en contacto con la zona vital. Y la gerantinización se puede dividir en dos formas. Puede ser tejido, geratinizado, delgado y grueso. La geratinización gruesa se da, por ejemplo, en las manos y en los talones, que es donde más contacto tenemos con las cosas, es un poco más fuerte, más duro. Y la delgada es, por ejemplo, en la espalda y en las zonas en las que tenemos tanto contacto. Y bueno, de nuestro parte será todo. Esta es nuestra bibliografía. Gracias por su atención. Aplausos. Aplausos. Aplausos.